Música Hola a todos, bienvenidos a manjares a diario Hoy voy a preparar un plato español que me encantaba antes de ser vegana Y que comía con muchísima frecuencia Que no he vuelto a comer desde hace ya unos cuantos años Es un arroz caldoso que está de chuparse los dedos Riquisísimo, yo creo que más rico que antes Lleva dos tipos de algas y vegetales Y como ya os digo, os va a encantar Y os vais a chupar los dedos e incluso a relamer el plato Y aquí os presento los ingredientes que vamos a usar en este plato Y como siempre, para más detalle, consultar la receta En la caja de descripciones aquí debajo de este vídeo Y eso es todo, vamos a empezar a cocinar este super arroz caldoso Paso número 1, salteamos los vegetales Y para ello ponemos una cucharadita de aceite de oliva en una sartén a calentar Añadimos las cebollas picadas y el ajo picado Y también la hojita de laurel Sal y pimienta Y cocinamos hasta que la cebolla se pone transparente Después añadimos las zanahorias y cocinamos por unos minutos Seguidamente añadimos los tomates Y cocinamos hasta que cambien de textura Después añadimos la cucharada de pimentón La cucharada de turmérico o curcumino La pizquita de comino Las algas nori, las algas kombu Y el perifollo También añadimos ajo en polvo Mezclamos muy bien Y finalmente añadimos el caldo de verduras Entre 6 y 8 tazas o más Dependiendo del arroz que pongas O como te guste esta sopa de caldoso Y también añadimos el azafrán Y mezclamos muy bien Y lo llevamos a ebullición Paso número 2, damos el toque final a la sopa Añadimos el arroz Y cocinamos por 20 minutos hasta que el arroz está tierno También añadimos el pimiento morrón asado y picado Y cuando faltan 5 minutos para apagar el fuego Añadimos los misantes Después nos servimos un plato Disfrutamos, devoramos y buen provecho Aquí está mi arroz caldoso Mirad que buena pinta tiene Está pidiendo cómeme, cómeme Y es lo que voy a hacer ahora mismo Ya os digo, esta es una sopa que está riquísima Porque la he comido varias veces seguidas Y está deliciosísima Es que está haciendo tantísimo frío Bueno, nos está nevando Que nos estamos manteniendo de borch Y de arroz caldoso Dos sopas para mantenernos sanos Y además calentitos Y además, no sé si sabréis Pero esta sopa tiene algas Y las algas son riquísimas en yodos Buenísimas para el tiroides Y también acabo de leer un artículo Que dice que las algas también son ricas en vitamina B12 No sé si será cierto o no Pero ya en caso de que así sea Una buena fuente para consumir vitamina B12 Y además gratis Sin tener que gastarse dinero en vitaminas Bueno, la pruebo y os digo lo riquísima que está Porque sé que está riquísima Deliciosa Deliciosa Súper Manjar divino El pimiento morrón asadito le da un sabor genial Está tan riquísima como la que hacía mi tía Creo que incluso que la he superado Deliciosa Os la recomiendo Además, ya habéis visto Se hace rapidísimo Así que no perdéis la oportunidad Y hacerosla ya Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado No os olvidéis de suscribiros De ponerme un dedito para arriba De hacerme algún comentario Y de compartir este vídeo Con vuestros amigos y familiares Y hazte vegano Es bueno para tu salud Para el medio ambiente Y especialmente para los animales Bye bye Hasta el próximo vídeo